Libra, bienvenido a tu lectura del 5 al 11 de marzo. Si es primera vez que estás por acá escuchándome, soy Maya Luna y semanalmente comparto mis predicciones por acá. Así que si no lo has hecho, te invito a que te suscribas a mi canal y que le des allí a la campanita para que cada vez que yo comparta tus predicciones a ti te llegue la notificación. Ok, Libra, veo mensajes, conversaciones, pero también algo como de alterado, te veo como un poco alterado, sobre todo si tienes que hacer algún tipo de trámites en la parte laboral con clientes, evita reacciones o reaccionar de forma negativa, evita tomarte las cosas como demasiado personal, la armonía, la diplomacia van a ser tus mejores llaves para que cualquier puerta se abra e incluso si estás como buscando un mejor entendimiento por supuesto o si estás buscando sobre todo como un ascenso o que se te reconozca algo que es tuyo, algo en lo que tú sientes que has puesto bastante de ti, como estás bastante comprometido y necesitas que de la misma manera lo esté la otra parte o que se reconozca tu esfuerzo. La mejor manera es hacerlo desde la diplomacia y evitar como intransigencia o enfrentamientos en tu parte productiva con clientes. Vamos a empezar, Libra, a darle forma a tu lectura. A ver, me voy a enfocar primero en quienes tienen ahorita, alguien en su vida, tienen a una persona especial, están en una relación y luego voy con los solteros. Libra, vamos a ver qué dice el tarot para ustedes. A ver, las cartas también te están invitando a no tomar grandes decisiones, no actúes desde fuertes emociones, no tomes decisiones precipitadas y mucho menos grandes decisiones que puedan ser definitivas, que no puedas revertir una situación. Veo que también aquí hay como una sensación como de inestabilidad, como que tienes que tomar una decisión, te ves obligado a tomar una decisión sobre la marcha. También ansiedad, regula tus emociones, procesos de ansiedad, te están drenando ciertas emociones o te van a drenar ciertas emociones y en ti está como ya va. Vamos a hacer un pare. Necesito encontrar una solución en lugar de quedarme enganchado en el problema. Vamos a seguir viendo para quienes tienen a alguien en su vida que viene para ustedes. Esto va a pasar como sobre todo al principio de la semana, va a ser una semana o los primeros días van a ser como bastante movidos. Luego para las parejas, fíjate que aquí hay como... ustedes van a tener como una conversación importante de retomar una conexión, de llevarla a otro nivel, pero bajo dinámicas diferentes. No pueden continuar como con los mismos hábitos para que la relación de verdad se pueda mantener en el tiempo y se pueda mantener bien. Veo que aquí hay encuentros, hay comunicaciones y conversaciones contundentes. Nuevamente lo que les decía, puede ser, Libra, que tomes una decisión de la que te puedas arrepentir o de forma precipitada. Así que cuidado sobre todo tus vínculos. Si vas a tomar una decisión, asegúrate de que estás seguro, valga la redundancia de que es la decisión que tú tienes que tomar. Porque pareciera que lo haces en un momento como de... sí, como de euforia, como decisiones viscerales de las que te puedas arrepentir. Vamos a ver los solteros. Libra, solteros. ¿Qué dice el tarot para ustedes? Entonces, a ver... Ok, Libra. Promesas incumplidas, cosas que quedan en el aire, propuestas ambiguas o que no están a la altura de tus expectativas, nada que ver. Y no solamente esto lo vas a plantear en tus relaciones amorosas, en tus relaciones personales, también en contratos, en la parte laboral, con amistades. Todo lo que se aleje o no esté ni cerca de lo que tú consideras que te mereces o lo que te mereces o lo que tú simplemente deseas, Libra, lo vas a descartar, te vas a alejar, lo vas a desechar. Vas a ser como bastante... no intransigente, pero sí firme con el resguardo de tu estabilidad. Vas a apostar por lo seguro y lo que no sugiera seguridad o estabilidad en tu vida o bienestar, simplemente te vas a alejar o lo vas a alejar de tu vida. Vamos a ver qué más dice el tarot para Libra. Ok, Libra. Aquí hay una persona que le cuesta avanzar, no tiene las condiciones idóneas y hay como mucha... como una estrategia, como que pensara en cómo cambiar su realidad, como que pensara eventualmente en cómo puede hacer para acercarse o para tener tu interés, porque puede que esta persona te interese, se interesen los dos, uno por el otro, pero puede ser una persona que a lo mejor a ti no te genera tanto interés, pero esta persona de igual manera quiere acercarse en tu vida, pero sus condiciones actuales no se lo permiten. Es una persona también como... con gran sentido de la responsabilidad o gran sentido de el deber ser. También las cartas me hablan de conversaciones pendientes en las que estas limitaciones van a quedar como en evidencia. Seguramente sí, lo que te comentaba al principio, si esto no está en sintonía con lo que tú quieres, quieres, deseas o te mereces, va a ser una de las decisiones que vas a tomar en el marco de alejarte lo que no está en sintonía con lo que tú quieres, Libra, para no enredarnos tanto. Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a responderle a Jennifer Yari. Recuerden que si quieren participar en esta dinámica, pueden dejarme su pregunta acá en los comentarios. Tiene que ser una pregunta puntual y cada semana voy a escoger una para darle respuesta. Una pregunta puntual para que no nos tome mucho tiempo y no interrumpir de forma importante la lectura para Libra o para el signo que corresponda. Pregunta Jennifer si va a formalizar en su conexión con un Virgo. Vamos a ver qué va a pasar entre Jennifer y su conexión. Mira, sí, pero no todavía, oíste, cada cosa a su debido tiempo. Evita como demandar atención o demandar este cambio de forma precipitada. Evita la premura, pero te veo finalmente celebrando por un avance en esa conexión. No sé si tanto como formalizar, pero sí un avance que te va a parecer interesante. Ok, continuamos. Libra, dinero y trabajo. Vamos a ver. Por cierto, recuerda que si quieres saber un poco más sobre el tema del amor, aquí abajo en la cajita de descripciones te dejo el enlace para que te unas a la membresía y tengas acceso a más material exclusivo como el horóscopo especial del amor para el mes de marzo. Allí están las predicciones para cada signo. Libra. Y si lo que quieres es una consulta privada, al infomayaluna.gmail.com me puedes escribir para programar tu cita. Libra, buenas noticias en todo lo que tiene que ver con prosperidad, abundancia, un éxito, una noticia maravillosa que viene para ti. Y déjame colocar esto por acá. Viene una noticia maravillosa para ti, Libra, un dinero que te van a otorgar. Hay como un ok, hay como un crédito, un dinero. Y además, como posibilidades de un viaje, este dinero lo vas a destinar para empezar un nuevo negocio. Vas a tener como algo de ahorros para tomar una decisión de irte para otro lugar o cambiar de empleo. O un viaje. Aquí hay algo maravilloso que te van a otorgar. Y tiene que ver con un viaje, con un nuevo ciclo o un nuevo empleo. Pero hay energías de abundancia y prosperidad para ti, Libra. Libra, espero que te haya gustado la lectura. Déjame saber en los comentarios si te sentiste conectado. Y que tengas una excelente semana.